Si sufres del típico acoso de la mamá o la abuelita que cada vez que te ven con las carpetitas a punto de darles cuello y te dicen ¿En serio las vas a tirar con tanto cariño que te las hice? Y que tú terminas diciendo, no, solo las iba a lavar. No te preocupes, yo te tengo la solución para que las conviertas en algo que realmente te va a encantar. Sin trucos, chécalo. ¿Qué necesitamos? Un globo redondo gigante, carpetitas, bolsas resellables, pintura acrílica, pegamento blanco, cable de luz con socket y un bol para apoyar. Primero vaciamos pegamento en la bolsa resellable, la cantidad depende del tamaño de la carpeta. Y ahora agregamos la pintura del color deseado. Ojo, al mezclar con el pegamento blanco parece que se aclara, pero al secar vuelve a su color original, pues el pegamento se vuelve transparente. Si queremos el mismo color en varios tonos más claros para las diferentes carpetas, podemos añadir pintura blanca en diferentes cantidades. Sellamos la bolsa y frotamos hasta conseguir un color homogéneo. Y así conseguimos varios tonos del mismo color. Y ahora introducimos la carpeta en la bolsa, la cerramos y dejamos que se cubra por completo del pegamento con pintura, sin que se pierda el diseño, obviamente. Con este truco hacemos dos pasos en uno. Inflamos el globo al tamaño deseado y lo apoyamos en el bowl. Extendemos la primer carpeta sobre el globo fijándonos que quede sin ningún pliegue. Vamos agregando las demás carpetas, dejando que se encimen solo en parte de sus orillas para que no se tapen unas a las otras. Puedes reacomodarlas siempre y cuando sigan frescas y luego la dejamos secar por 24 horas. Puedes hacerla en varios colores o en uno solo. Ya que se secó, desinflamos y retiramos el globo. Ahora vamos a armar el cable con el socket. Si tu cable es como el mío, que es como vintage, que tiene un forro de tela, lo primero que hacemos es retirarlo en donde vamos a trabajar y separamos los cables. Hacemos un corte alrededor del cable con tijera de electricista, que es lo más fácil, cuidando de no cortar el alambre de cobre. Retiramos el hule y también podemos usar un exacto para ranurar el hule del cable, solo que hazlo con mucho cuidado y luego retiras el hule. Ya que retiramos el hule de estas dos puntas, torcemos los filamentos de cobre para trabajar mejor. Enrollamos cinta de aislar en el cable y la pasamos a través del orificio de las carpetas que está en la parte superior. Ahora pasamos la tapa del socket por el cable. Volvemos a enroscar los filamentos y damos curva a las puntas para que se acomoden mejor en los tornillos. Sujetamos cada punta de cobre de izquierda a derecha en cada uno de los tornillos. Apretamos con el desarmador que también lo giramos hacia la derecha. De esta manera quedan bien sujetos. Ahora enroscamos la tapa al cuerpo del socket, colocamos el foco y queda la lámpara. Ahora ahí te va un bonus. Utilizando la misma técnica podemos crear un bowl para poner tus anillos, las llaves o lo que se te antoje. ¡Tarán! Y cambiar el color de las carpetas a estos tonos mucho más atrevidos las convierte en una lámpara contemporánea, fresca, divertida. Puedes jugar con varios tonos. Usa tu imaginación. Lo importante es que te luzcas crafteando. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!